¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy el maestro Caletti de Campo Verde Vallarta, el maestro de música. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una actividad, también como la semana anterior, sobre la canción Eram Sam Sam. Espero les agrade. ¡Vamos a comenzar! Para la actividad del día de hoy utilizaremos dos cucharas, tres tapas como de refractarios, como de toppers, y un solo topper con tapa. ¡Muy bien! ¡Vamos a comenzar! Iré siguiendo una sola línea, ya sea Eram Sam Sam o Arabi, que voy a poner los dos ejemplos, ¿ok? Eram Sam Sam. Guli 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 ram sam sam Arabi, Arabi, 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 guli 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 ram sam sam Espero hayas podido seguir la canción Es la misma que trabajamos la semana anterior Muy bien, espero que todo vaya genial en casa Cuídate mucho, realiza tus actividades Y haz caso a mamá y a papá Que tengas un gran día No olvides mandar tus evidencias En Colima a la maestra Miriam En Manzanillo al profesor Omar En Tecomán al profesor Omar Alexander Y en Puerto Vallarta a mí Al profesor Jaime Caletti Cuídense mucho, hasta la próxima Chao, chao Chao